Andrade vs. Ali. Ali viene con todo para vencer a Andrade. Con un drug hit lo intenta dejar fuera del ring, pero gracias a la ayuda de Selena Vega, todos estos movimientos se ven frustrados. Andrade con este beneficio logra apoderarse de la pelea, aunque casi llega a ser descalificado por los castigos que le impone a las manos de Ali en la parte de las cuerdas. Luego de varios ataques, Andrade se lastima la pierna. Es en ese momento que Ali intenta aprovechar esa debilidad, pero no consigue nada por la intervención de Selena Vega, quien le aplica un Harrington Rana. De esta forma Andrade se recupera y con una espectacular aplicación del Hammerlock DDT, sigue llevarse el triunfo de todo el enfrentamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!